El Vázquez de Oro El Vázquez de Oro estuvo presente en el partido que disputaron Uniceo de Brasil y Boca Juniors Argentina en el cual participó uno de nuestros padrinos Martino Simani Promesa de buen básquet El Vázquez de Oro El Vázquez de Oro El Vázquez de Oro Gracias por ver el video 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 Compartimos equipo O compartimos algo en la vida Así que te damos las gracias Y bueno, esperamos que siga rompiéndole así Como venía hasta ahora Muchas gracias Conchita De corazón, muñeco de huevo Lo llevo acá La verdad lo que me han contado Un talento impresionante Y espero poder verlo Y ahora espero que le comente a Sergio Hernández La nueva manera de margar push Que te enseñó Coach Noria No se ríen, no se ríen Un push Más en el futuro del baño Conseguidor Conseguidor Push, conseguidor Por arriba Manejo grupo 10 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 Gracias por ver el video.